La familia de Centro Familiar Cristiano Good morning Good morning, a ver aquí en el auditorio Good morning, díganos Es que estamos bien contentos, Cris, porque ya no estamos solos Estamos bien felices porque ya tenemos público en vivo otra vez ¿Cómo se siente, Cris? ¿Cómo se siente público en vivo aquí? A ver, ya sé que ves caras con mascarilla A lo mejor no los distingues bien Bueno, los distingo, pero no los distingo Los distingues, pero no los distingues Ok, Cris, creo que sí te entendimos, Cris Ok, vamos a, ¿qué te parece si saludamos a la gente que se está conectando? Y también les decimos que ya está llenando la gente Ya, ya se, aquí a ver, ya casi, ya casi se llena No, nos falta todavía, pero a lo mejor ahorita está Nos faltan algunas sillas Faltan algunas sillas por llenarse Así que vamos a saludar a la gente que se está conectando ¿Tienes YouTube? Sí ¿Ahí está abierto? YouTube, Estela Sánchez, buenos días Buenos días Y ya Y ya Todo lo que tengo en YouTube Y ya, es nuestra audiencia Ok, pues a todos los que se están conectando en Facebook Aquí me quiero conectar, pero no me salen A ver, Cris, tú conéctate en Facebook No sé No me puedo conectar en Facebook No me sale, no me sale Pero bueno A todos los que se están viendo en Facebook Que se están conectando La verdad, estamos bien contentos por este domingo ¿Qué día es hoy, Cris? A ver Hoy es domingo 6 de septiembre Es el primer domingo del mes de septiembre El mes patrio de mi país México 6 de septiembre A ver, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Hay que hacer el grito aquí, ¿verdad? El grito, pues, de independencia Ya sé que tú no sabes, Cris, mucho Porque tú ser gringo Yo ser pocho Tú ser pocho Y no entender Entonces te voy a explicar un poquito después Pero estamos bien contentos de poder verles este domingo 6 de septiembre A todos, tenerlos aquí en casa Volverlos a ver, volver a tener abierto todo aquí La verdad, estamos bien contentos Y todos los que se están conectando La verdad, gracias por conectarse Gracias por estar en sus casitas Que a lo mejor no pueden venir A lo mejor están ocupados en algo Pero la verdad Hoy, este domingo, vamos a pasar un domingo increíble Así que todos sean bienvenidos Aquí los que están en el auditorio Por favor Ahí síganos el rollo ahorita Y como que denle un codazo al que esté enseguida Nomás al que esté enseguida Dile, ey, despiértate, despiértate Dile, despiértate Y ahí en la casa donde están viendo todos online También denle un codazo al que esté enseguida Díganle, ey, ya Ya empezó el pre-live Así que pónganos atención Muy bien Ahí vamos a repasar un poquito Lo que vamos a tener esta semana, Cris ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos vamos a hablar de las actividades Que vamos a tener esta semana? Por ejemplo, el día martes ¿Los hombres de valor qué tienen? Los hombres de valor tienen una junta por Zoom Los martes a las 7 de la tarde Se siguen reuniendo por Zoom, ¿verdad? Sí Tal vez después ya se empiecen a reunir en vivo A lo mejor Pero ahorita por el momento Ellos siguen haciendo sus reuniones vía Zoom Así que si usted quiere más información Mándenos un mensaje a la página Y hoy van a estar pasando unos flyers también Para los hombres Vengan aquí Si todavía están en casa O nos están oyendo y vienen de camino O todos los que están aquí Si quieren llevarse algún flyer Para que vean Dónde se reúnen los hombres, ¿verdad? Vía Zoom Ahorita van a estar repartiendo ¿Dónde va? ¿Allá afuera? Van a estar afuera, creo Cuando termine El líder Alex Ortega El hermano líder Alex Ortega Va a estar en la parte de atrás Repartiendo unos flyers Donde tiene toda la información Para que se reúna Así que no hay excusa Ahí están para todos A ver, todos los hombres ¿Dónde están? No comemos frijoles No comemos frijoles ¿Tomaron café? Falta un cafecito Un café Creo que le falta el café Falta el café Entonces Pero bueno Allá afuera va a estar la información Para todos los que quieran Todos los hombres de CFC Se tienen que conectar ¿Verdad? Y la semana pasada Cris tuvimos Nuestro primer miércoles en vivo Ese es el primer domingo en vivo Pero tuvimos nuestro primer miércoles En vivo ¿Y qué tal? Estuvo genial El paseo Martín Tú trajo una palabra increíble La verdad ¿Cuántos vinieron el miércoles? De los que están aquí A ver en casa ¿Cuántos nos vieron? Levanten la mano A ver Que den un grito fuerte Los que vinieron el miércoles Eso Están empezando Me parece Va a empezar una nueva No El domingo Empezó una nueva serie Es otro tema Muy bueno Porque vamos a empezar Una nueva serie Pero bueno Los jueves ¿Qué tenemos Cris? Los jóvenes tienen su servicio Y empezaron Si los viernes Afuera O sea Estaban Vinieron muchos Sí, había bastantes Estuvimos genial La verdad Y gracias a Dios Por los jóvenes Por todos nosotros Los jóvenes Cris Vamos a decirnos Nosotros los jóvenes Gracias a Dios Que tienen sus reuniones Ya aquí dentro Del auditorio ¿Verdad? ¿Y qué más tenemos Cris? A ver También hay Juntas por Zoom Para grupos familiares Este Se pueden conectar Con el pastor Martín Muñoz Para más información Sobre eso Si no me equivoco Son los martes Los Martes, jueves y viernes Hay Hay muchos grupos Ahorita familiares Pero queremos tener Más grupos ¿Por qué? Porque el próximo domingo Se empieza una nueva serie Y va a ser una serie Genial ¿Verdad? Pastor Martín Y queremos que Que más hogares Puedan ser alcanzados Por el mensaje de Dios Por la palabra de Dios A lo mejor tú dices Ah, yo no A lo mejor me da todavía Miedito salir O cosas así Pues por Zoom Pueden tener un grupo familiar Así que los invitamos A que se acerquen Creo que en la parte de afuera Hay un módulo Donde ustedes se pueden acercar Pueden anotarse Y Con el favor de Dios Pues van a poder tener Su grupo familiar Ahí desde su casa Y eso es Eso es muy bueno Eso es algo Súper bien Que si desean hacerlo Va a estar en la parte Ahí de afuera Entonces los invitamos A todos Los invitamos a todos A que sean parte De grupos familiares Y también Cris ¿Qué tal? Si hablamos un poco De liderazgo enfocado ¿Cuántos extrañan Venir a liderazgo enfocado? ¿Cuántos extrañan? Así como que Ay a ver ¿Cuándo otra vez? ¿Verdad? Venimos a liderazgo enfocado Pero ya viene nuestra próxima reunión De liderazgo enfocado Que va a ser el lunes 20 Lunes 20 Me parece Lunes 20 Así que vamos a estar ahí ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que se mantengan informados ¿Verdad? Manténganse informados Para saber Cómo va a suceder Este evento Pueden Y aún Si no vieron La lección anterior Pueden Entrar a la página De liderazgo enfocado Punto com Y ahí pueden ver Todavía está ahí ¿Verdad? Y aún está ahí Este Pueden ¿Pueden entrar? Entrar a la página Y también están Todos los libros Del pastor El material Hay muchas cosas Que pueden ver ahí La lección pasada Estuvo excelente Muy bien Sí O sea Pueden meterse Liderazgoenfocado Punto com Y ahí está La lección Del mes Pasado Por si alguien No la vio Y alguien se la perdió Ahí está Y también está El bosquejo Así que ustedes Pueden acceder A esa plataforma Si todos los que Nos están viendo No accedieron No se la perdieron Ahí está Así que También Chris Estamos bien emocionados Porque Hay un evento Muy padre De matrimonios saludables ¿Dónde están los matrimonios? A estos Eso, eso A ver Más fuerte ¿Dónde están los matrimonios? No hombre Ya están bien puestos Mira Para decirte Que va a ser Un cafecito Romántico Chris Así que Chris Vamos a encontrar Pronto una compañera Chris Para que vengas A esos eventos Que están bien Chris Están muy padres Así que Va a ser un cafecito Romántico El septiembre Dieciocho Esa es la fecha Septiembre dieciocho Es completamente gratis Ahí me dijeron Que iba a haber Así como que Un especial De saxofón Va a haber Una plática Increíble Por nuestros hermanos Moreno Moreno Sí, Moreno Sí, los hermanos Moreno Me parece que son los que van a compartir Y la verdad Todos están invitados Y todos los que nos están viendo Están invitados A este A este evento Súper genial Que es el cafecito romántico Así que si Chris Hasta ahí como que Puede haber tips Pues para ser románticos Con la pareja Si han perdido el romanticismo Pues ahí pueden aprender algo A lo mejor ¿Verdad? Como que A regalar una flor A cantarle una canción No sé No sé Que cosas románticas Les han dado los matrimonios Aquí Pero pues ahí va a haber Ahí va a haber buenos tips También para ver Así que No se pueden perder Cafecito romántico En septiembre 18 A las 7 de la tarde Va a ser Súper, súper especial Y me parece que va a ser aquí Sí Me parece que va a ser aquí Así que Va a estar increíble ¿Cómo ves, Chris? Muy bien Muy bien Ajá No Vas a venir a Pues a lo mejor Está bien ¿Qué me caso? A lo mejor No sé ¿Quién sabe? A lo mejor A lo mejor Vamos a ver Ok Y hoy, Chris ¿Cómo va? ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy Predica el pastor Juan Carlos Barragán Juan Carlos Barragán Que aquí está Acá hace un aplauso Al pastor Juan Carlos Barragán Todos los que están en línea Un aplauso también Al pastor Juan Carlos Barragán Que hoy nos predica Hoy vamos a tener Un mensaje increíble Que por ahí está el diseño ¿Verdad? Bueno, estaba ahí No sé si está Pero ¿Cuál es el tema? El tema de día de hoy Se llama Corre la carrera Corre la carrera Nomás de hoy Ya me cansé Eso de correr Pues no se me da mucho ¿Verdad? Pero Pero corre la carrera Ya me bofeé Ya me bofeé El Chris ya Dijo Corre la carrera Y lo O sea Ni corrió Pues ya se cansó Pero Va a ser un Va a ser un mensaje increíble Va a ser un mensaje Donde nos va a retar Nos va Nos va a inspirar A correr Así que si no saben correr Aquí van a aprender a correr Van a aprender a correr La carrera Y sé que Dios Nos va a hablar A través del pastor Juan Carlos Barragán Así que preparen Sus notas Si están ahí en casita Si están en su mesita Y aquí también Todos los que están ya Llegando al auditorio Que ya están llegando más Preparen sus notas Es bien importante Chris ¿Verdad? A veces decimos Ay yo me lo aprendo todo Y uno sale aquí Y luego ¿Cómo se llama la predicación? ¿Por qué? Recientemente aprendí Especialmente durante un sermón Durante tiempo Que esté predicándolo Sea el pastor Sea Martín Sea el pastor Juan Carlos Barragán Es muy importante Tomar notas Porque es algo Que se te graba en la mente Cuando estás anotando No nomás los puntos Sino también Cosas que llegan a tu corazón Es muy importante escribirlos Eso sí Porque es algo Que te ayuda a memorizar Más el sermón Y tenerlo en mente Durante la semana Y eso de memorizar Memorizar la palabra A lo mejor No es como que te la memorizas Exactamente Pero sí Cuando llegan los momentos En donde tú necesitas Esa palabra A veces viene a tu mente Porque ya está ahí Ya la escribiste Ya te la memorizaste Y es algo que te recuerda Dios nos recuerda Su palabra Siempre en cualquier momento Entonces Es importante Que tomen notas hoy Y es algo Que el pastor Ha estado hablando mucho Los miércoles Con el tema Conociendo al enemigo O sea es muy importante Tener la palabra en mente Porque a veces Ahí nos llega el enemigo Detrás Con la mente Y es muy importante Tenerlo Que increíble serie Que tuvimos ¿Verdad? La de Conociendo al enemigo ¿A cuántos les gustó Esa serie? Conociendo al enemigo La verdad fue una serie Súper 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 Única Increíble Porque fue algo Que nos Siento que nos conectó A todos A ir más allá De lo común De lo normal Y decir Oh estar conscientes De que hay un enemigo Estar conscientes De quién es nuestro enemigo Quién es al que enfrentamos ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan contra nosotros? Y la verdad estuvo increíble Esa serie La verdad Gracias a Dios Por nuestro pastor Que Dios lo usa Dios inspira a su corazón Para poder Darnos y hablarnos De su palabra Y este domingo Empezamos una nueva serie El próximo ¿Verdad? El próximo domingo Me parece Empezamos una nueva serie Que no sé si recuerdas Tienes el tema Cris Enfrentando ¿Cómo enfrentar las crisis? ¿Recuerdas? Algo así Algo así ¿Cómo enfrentar las crisis? Algo así Algo así Por ahí va No diría La idea es esa Algo de las crisis ¿Cómo enfrentar las crisis? Algo así Algo así ¿Ok? Así que cuando escuchen el tema Van a decir Ah sí era algo así Algo así como lo que dijo el Cris Sí la verdad Va a ser una nueva serie Así que no se la pueden perder Empezamos el siguiente domingo Empezamos la siguiente semana Con esta serie Los invitamos a todos en casa Que escriban notas de todo Los invitamos a todos los que están aquí Que no olviden traer su Su Ay ya nos cierra Ya quieren que nos callemos Que no olviden su cuadernito Su plumita Porque va a estar muy buena Sí Y pues a disfrutar el servicio Sí porque ya llegó la banda Ya llegó la banda ¿Cuántos quieren disfrutar el servicio ya? ¿Cuántos vienen listos para cantar? Pero cantar bien Pero cantar bien fuerte ¿O cuántos vienen listos para moverse? También no Pues hay que movernos Ya fue mucho tiempo en cuarentena Ya fue mucho tiempo de descanso Así que Todos los que están en casa También Todos sean bienvenidos A Centro Familiar Cristiano Vamos a empezar el primer domingo Del mes de septiembre Y todos los que estamos en el auditorio También vamos a dar un fuerte aplauso A nuestro Dios Y vamos a dar la bienvenida Al Espíritu Santo Porque ya estamos listos para iniciar Cris ¿Ok? Así que todos en casa Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Aleluya! Gracias ¿Cómo están? Iglesias CFC, sean bienvenidos a su casa Pueden tomar asiento Estamos muy contentos de poderlos ver esta mañana Todos traigan sus máscaras ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Contentos? ¿Frescos? Dicen acá enfrente, gracias a Dios por el aire acondicionado ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios por su presencia Que está hoy aquí en este lugar Amén Quiero saber cuántos nos visitan por primera vez en esta mañana Si me pueden ayudar levantando su mano Tenemos uno Acá tenemos a una dama Gracias por visitarnos ¿Alguien más que nos visiten? ¿Alguien más que nos visite? Bueno voy a pedirle a los anfitriones de esta mañana Que se pongan de pie Sergio y Jacqueline Landin Por favor Aquí están Ellos quieren recibirte después del servicio Así que si después del servicio puedes pasar con ellos de mi mano derecha Ellos tienen un obsequio para ti Estamos muy contentos de que estés aquí Dios te bendiga Amén ¿Por qué no dan otro fuerte aplauso a la dama que nos visita? Es hermoso poder estar aquí Igualmente quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales Este que a través de estos cinco o seis meses nos mantuvieron conectados Este gracias CFC, gracias al equipo de producción Amén Y bueno quiero invitarte a que te pongas de pie Es tiempo de recibir nuestros diezmos, nuestras ofrendas Y sabes que lo que yo decía el miércoles Dios ha sido increíblemente bueno con cada uno de nosotros Él ha suplido hasta este día Y estoy yo muy agradecida con Dios Y es por eso que damos nuestros diezmos Porque a Él le pertenece absolutamente todo Amén Bueno vamos a orar por los diezmos y las ofrendas Padre te damos gracias por tus bendiciones Gracias porque eres excelentemente bueno Dios Porque hasta este día no nos has dejado Señor Hasta este día hemos visto tu mano Hemos visto tu misericordia Señor Has proveído en este tiempo a la iglesia Señor Y queremos regresarte Padre Lo que tú nos has dado Siendo obedientes al darte los diezmos Las promesas Señor Que tú nos has pedido Señor Te damos gracias Te pido que tú bendigas a cada familia Padre representada en este lugar En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento Te amo Dios Tu amor nunca me falla Y existir en tus manos está Desde el momento en tu amor Desde el momento en que despierto Esta noche seré Yo cantaré De la bondad de Dios De la bondad de Dios En mi vida ha sido buen En mi vida ha sido buen Con mi ser con cada día Con mi ser con cada día Yo cantaré a la bondad Yo cantaré a la bondad de Dios Y yo cantaré a la bondad de Dios Y yo cantaré a la bondad de Dios En mi vida ha sido buen Con mi ser con cada día Con mi ser con cada día Yo cantaré a la bondad de Dios Y 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 yo cantaré a la bondad de Dios Tú fidelidad sigue, consiguiendome Todo lo que soy que me entrego a ti me rendiré Tú fidelidad sigue, consiguiendome All my life you have been faithful ¿Cuántos dicen a mí? All my life you have been so, so good With every breath that I am made I will sing of the goodness of God Yeah, 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 yeah All my life you have been faithful All my life you have been faithful All my life you have been faithful ¡Fuertes las aguas a nuestro Señor! ¡Fuertes las aguas a nuestro Señor! ¡Un aplauso fuerte a nuestro Dios! ¡A Él le damos toda la gloria, toda la honra, todo lo en la hora! Ahorita quiero que vuelva a cantar una parte de este canto. Yo no sé usted. Dios es fiel. Dios es fiel, amados. Tú puedes correrle a los montes, puedes correrle a tu desierto, puedes correr a donde quiera, pero si entre esa corrida que vas, estás dentro de la voluntad de Dios, dice, mi fidelidad te sigue. Mi fidelidad te sigue. Yo voy a estar siguiendo, te dice. Quiero cantar este canto y esta va a ser nuestra adoración genuina con Dios. Y dele gracias por su bondad. Dele gracias por estos meses que lo guardó, que los cuidó, recibió noticias malas tal vez, recibió noticias negativas, perdió trabajo. Yo no sé lo que haya pasado en tu vida, pero la fidelidad de Dios lo está persiguiendo, lo está persiguiendo, lo está persiguiendo. Dios es fiel. Dios es fiel. Inclusive, el dejarnos estar este día tan caloroso aquí adentro, Dios es fiel. No le da gloria a Dios por ello. Cantemos. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Tu fiel de mi vida sigue, tan siguiéndome. Tu fiel de mi vida sigue, tan siguiéndome. Por lo que soy que no te doy, tan siguiéndome. Ambil debe quite. De mi vida sigue, que no te doy, tu fiel de mi vida sigue, tan siguiéndome. Tu fiel de mi vida sigue, tan siguiéndome. Tu fiel de mi vida sigue, Amén. 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 Con mi ser, con cada alguien, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Amén. En mi vida has sido por Él. En mi vida has sido por Él. Amén. 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 Con mi ser, con cada alguien, yo cantaré de la bondad de Dios. Un aplauso a nuestro Rey, a nuestro Dios, aquel que nos ama incondicionalmente, aquel que te ha acompañado toda la vida, aquel que está contigo, estuvo contigo y estará contigo, a él le damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor. ¿Cuántos dicen amén a que Dios es bueno? Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios, ya extrañábamos esto amados, y va a irse mejorando y vamos a la joven a que esta pandemia no dure en este fin de semana, que están alarmados porque la gente anda afuera, pero nosotros confiamos que estamos en la voluntad de Dios, así que puede sentarse amados, qué gusto es verle, amados, ya reconoció el que está ahí a su lado, ¿verdad que es difícil reconocerlo? ¿Verdad que a veces dice, cuando tú le preguntas tú quién eres y luego te dice dame un dólar y te digo, ¿verdad que la gente empieza a cobrar por su identidad hermano? Así que, pero amados, es que buenos gozos, gracias al grupo de alabanza, Ramiro, gracias de veras, amados, gracias, yo quiero agradecerle al grupo técnico, al grupo de sonido, al grupo, amados, a todos los que por cuatro, cinco, seis meses han estado haciendo llegar la iglesia a sus casas, a sus teléfonos, a todo lo demás, ¿verdad? No le da gracias a Dios y luego mientras usted estaba compramos cámaras y luego va a haber más cámaras allá arriba que usted no las ve, pero van a estar moviéndose, cuando se esté durmiendo, amados, este, la cámara lo va a fichar, ¿verdad? Pero amados, estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en este día, la iglesia sigue, la iglesia sigue, estamos todavía en pruebas, experimentando muchas cosas, el otro domingo, si no hay cambios, vamos a seguir igual, queremos tener servicio aquí a las nueve, amados, y si vemos que está llegando más gente, nos vamos a tener que ir a dos servicios, amados, este, pronto, amados, otra vez a las nueve y a las once y tener afuera, amados, nomás a las nueve, para que la gente que quiera estar afuera, porque todavía hay gente que dice, mire, pues yo amo a Dios, Dios me ama, pero no le confío todavía del todo, así que, y se queda afuera, o está en el carro, ahí tenemos, ahorita tenemos allá carros que están, amados, allá viéndonos en el internet, y todos los que nos visitan por internet, gracias, siga viéndonos, porque todos los servicios van a estar siendo pasados en vivo, todo, no importa si es, amados, ahorita o a las once, vuelve a repetirse este servicio, pero no hay como estar aquí, ¿verdad? No hay como estar en la casa de nuestro Dios, así que, gloria a Dios por eso, dice, es que la gente no va a querer venir, los fariseos no van a querer venir, pero los cristianos sí, amén, los cristianos sí vamos a venir, porque necesitamos comunidad, necesitamos este ambiente de iglesia, y eso es bueno, Hanna, ¿dónde estás Hanna? ¿dónde está Hanna? ¿dónde está Jonathan en esta hora? A ver, ¿dónde los veo? Están morenos y luego están en la oscuridad, vénganse para acá, vénganse para acá los dos, vénganse para acá, quiero darle noticias, ellos me hacen caso que aún en la pandemia, si la iglesia no los gana, ellos los hacen, y Hanna está embarazada, así que, Jonathan y Hanna, felicidades, ella es la que nos ayuda mucho con Angelita y el Chris, y a Pablo, y a los Ricardos que están atrás, amados, que todo lo que ustedes reciben en casa en sus teléfonos, aquí está Hanna y todo el equipo de ella, amados, pero, amados, como no tenía nada que hacer, se pusieron a hacer un niño, hubieras comprado televisión, amigo mío, bueno, felicidades, ¿cuántos le dan un aplauso a Hanna y a Jonathan? Gracias, felicidades, gracias, mañana seguimos con el devocional de las ocho y media, algunas cosas ya se están haciendo en Zoom, otras van a estar aquí presencial, Martín sigue, mañana no es nada, porque es día festivo, pero yo sigo, amados, yo sigo en las ocho y media, pero el día festivo, mañana es el día, es puente, ¿verdad? Hay mucha gente afuera, inclusive toda mi familia ahorita me está viendo desde el río. Cámara, todos los ledesmas que están en el río no se vayan a ahogar en primer lugar, y mucho menos por no dar el diezmo, que me lo traen. ¡Gloria a Dios! Que suba la temperatura hoy a 120 allá donde están. Estaba a 110. ¡Ay! ¿Por qué no pueden ser una familia normal ustedes? Bueno, no predico hoy, fui a la Ciudad de México, tuvimos unas cosas que hacer por allá, pero quería, ya ve con esto de que cancelan vuelos y todo lo demás, no sabíamos lo que esperar. Yo no sé por qué nos dicen que tenemos que separar, los aviones vienen, no cabía un alma. Todos sí, y luego ya no dan de comer en los aviones, no dan de comer, no quieren que te mueras del COVID, pero de hambre sí. Ya descubrí eso. Del COVID no te vas a morir, pero de hambre sí. Así que, y les pedí un cafecito, no, ni café damos. Ok. ¿Y qué das? Pues unos cacahuates y ya estaban chupados, dígese. Pero, amados, este, fuimos a México, estuvimos en México, regresamos a México y dije, bueno, yo quiero disfrutar un domingo y, amados, le he pedido a mi hermano y amigo, amados Juan Carlos Barragán, que nos predique. Así que, ¿por qué no me ayuda a recibir a Juan Carlos Barragán en esta hora? Dios te bendiga, Juan Carlos. Gracias, pastor. Gracias mucho. Gracias. Dios te bendiga, Juan Carlos Barragán, que nos predique. Mientras estábamos en la alabanza, yo contemplaba como la presencia de Dios se hace presente cuando dos o tres se reúnen en su nombre. ¡Qué rico es poder quitarme la máscara! ¡No me tienes envidia! ¡Qué rico es poder respirar libremente! Pero más rico es poder disfrutar de su presencia. Y tomaste la elección mejor esta mañana de venir a la casa de Dios. Y no sé si tú probablemente estás viéndonos a través de las plataformas sociales. Yo sé que es rico allá, pero es mejor acá. Y en realidad que extrañábamos, porque Él ha prometido estar donde nos reunimos para levantar su nombre. Yo te voy a encomodar una sola vez más esta mañana. Te voy a pedir que te pongas de pie, porque quiero que juntos honremos la presencia de Dios que está en medio de nosotros. Y yo quiero que hagas un acto profético esta mañana y que pongas tu mano derecha, si tienes mano derecha, que la pongas en tu corazón y digas, Dios, el día de hoy quiero que me hables. Dilo audiblemente, Dios, yo quiero que me hables. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti. No me atrevo a proferir una palabra que no venga de lo alto, Señor. Y yo me he preparado, he estudiado, Señor. Me he disciplinado para traer un mensaje, pero sé que el responsable de hacer la obra en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, eres tú, Espíritu Santo. Y esta mañana yo te suplico que tu palabra venga a ministrar a cada individuo, a cada persona, según la necesidad de cada uno de nosotros. Nadie más nos conoce. Solamente tú nos ves en secreto. Por eso sabes que es lo mejor nos conviene. Y esta mañana, Espíritu Santo, muévete con libertad en este lugar y aún a través de las plataformas digitales. Y haz el cambio que tú consideres necesario en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Toma tu asiento esta mañana. El pastor Abel ha sido tan diligente en compartir con nosotros semana a semana en la serie cuando no se tiene las fuerzas para seguir. Y yo sé que en el pre-live, Hanna decía que importante es tomar notas. Yo tengo mis bosquejos guardados. Yo soy un ratón de iglesia. Yo me quiero en la iglesia y me encanta tomar notas. Pero el pastor nos habló de cosas tan importantes la semana pasada como cosas que no funcionan. Nos habló acerca de tener un alma llena, de cargar combustible. ¿Sí, pastor? Y yo me estaba acordando de todo eso. Y dije, mira, el pastor que no nos pusimos de acuerdo. Yo voy a hablar de la carrera y él habla de llenar combustible. Pero también el día 23 de agosto nos dijo que era lo más importante. Que no tenemos el tiempo para hacer todas las cosas. No hay suficiente tiempo. Pero nos dio diferentes pautas de cómo hacer lo que más importa. Y luego también el día 16 de agosto habló acerca de un estilo de vida de la gente que está tan apurada en todas las cosas. My brothers, you need to slow down. Necesitamos bajarle la velocidad porque al ritmo que vamos no podamos tener una vida que le agrada a Dios ni que nos agrada a nosotros mismos. Y esta mañana, sin más preámbulo, yo quiero que pongamos atención en el bosquejo de esta mañana porque estoy seguro que el día de hoy nosotros estamos en una encrucijada muy peculiar como nunca antes la ha visto la iglesia del Señor. Estamos en una encrucijada en donde debemos decidir hacia dónde nos dirigimos. Y yo quiero poner algo en tu corazón este día que quiero que lo anotes y no es parte del bosquejo pero yo quiero recordarte que tú eres intocable hasta que Dios termine su propósito en tu vida. Usted es intocable, no importa que venga en contra tuya nada ni nadie te puede tocar hasta que Dios termine lo que se ha propuesto lograr en tu vida. Cuando yo me subo en un avión, cuando voy a mi trabajo, cuando subo a ministrar, digo Señor tú eres tan perfecto y soberano que tú vas a hacer lo que te has propuesto hacer y no hay nadie quien pueda cambiar lo que Dios ha destinado a hacer. Esta mañana, mi amado, yo te quiero recordar que el mundo en sí está en medio de una crisis pero el pueblo de Dios tiene la capacidad de levantarse arriba de las circunstancias. Yo te quiero decir esta mañana que la iglesia de Cristo está más poderosa que nunca que la iglesia de Cristo, el enemigo quiso venir a aplastarla pero la iglesia se ha levantado arriba de las circunstancias para emprender la carrera que tenemos por delante de nosotros. Amado, usted, le recuerdo, usted es parte de la iglesia de Cristo. No sé si lo cantamos tan emocional e intensamente que tu fidelidad me está persiguiendo y el Salmo 23.6 no está en tus notas, dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y lo que sigue, ¿qué dice? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay una conexión cuando hay la congregación de los santos. El Señor te persigue, mi amado. Pero te persigue en qué aspecto. Vamos a ir a la palabra del Señor y dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se asentó a la diestra del trono de Dios. Fija tu atención en la frase que dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te quiero proponer esta mañana que cuando tú corres una carrera de 100 metros o cuando corres de aquí a tu automóvil no necesitas paciencia. ¿Correcto? Para una carrera rapidita no hay la necesidad de tener paciencia. Pero el autor de los Hebreos hace hincapié y dice y corramos no con apremio, no con apuro, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amado, yo te quiero reiterar esta mañana que tú estás en medio de una carrera que va a durar toda tu vida. Y yo no sé si escuché que había gente aquí por primera vez y usted no conoce a Cristo o si hay alguien aquí esta mañana que quizás asiste a este lugar pero no le ha rendido su vida al Señor, el Señor tiene una carrera para ti en la cual tú debes estar corriendo. Yo quiero extraer de este pasaje tres lecciones que podemos aprender acerca de la carrera en la cual usted y yo estamos metidos. La primera lección es que la vida del cristiano la vida del cristiano tiene una meta. Yo aprendí hace varios años a mí me encanta jugar básquetbol y aprendí que uno de los secretos de ser un buen tirador de lejos es que cuando tú vas a tirar y no quiero levantar la mano porque traigo saco pero cuando tú vas a disparar, imagínatelo tú tienes que tener tu vista puesta en el aro. Si tú juegas pelotas y juegas béisbol sabes que el pitcher antes de lanzar tiene que poner sus ojos en la meta. En la vida del cristiano es exactamente lo mismo. Cuando usted y yo tenemos la atención de fijar nuestra vista en la meta la carrera se hace mucho más fácil. El pegarle al blanco o darle a esa meta se convierte en algo más sencillo la razón por la cual muchos de nosotros batallamos en nuestro caminar y en la carrera que estamos haciendo es porque no tenemos la vista o los ojos puestos en Jesús. El autor de este pasaje está consciente que la única manera de poderse mantener en curso es tener los ojos puestos en la meta. Yo le quiero recordar esta mañana que mi amado usted está en un viaje en una carrera en la cual usted no es un turista usted es un viajero con una meta definida. La pregunta de todos los hijos de Dios cada mañana o cada fin del día sería preguntarnos Señor avance un poquito el día de hoy. Señor cuando tú vas de viaje y tú te levantas en la mañana y te levantas sin agenda te levantas con el fresco de las 8 de la mañana o de las 9 o de las 10 no tienes agenda puedes darte unos días de descanso pero en la vida del cristiano mi amado te voy a decir algo que suena un poquito trágico no hay días de descanso todos los días todos y cada uno de nuestros días presentan una oportunidad para llegar a la meta y esa meta es ser más como Cristo cada mañana en todas las cosas que yo hago debo de hacer un inventario de mi vida decir Señor el día de hoy di un paso adelante o di dos pasos hacia atrás amado esto no es algo que sucede místicamente en un día en un encuentro en un retiro sucede con el con el paso de cada día con el constante entrenamiento de nuestros sentidos mi amado siempre con los ojos puestos en Jesús el apóstol Pablo estaba tan poseído de esta de este entendimiento que en tu bosquejo está Filipenses 3 del 12 al 14 dice no que lo haya alcanzado ya dice o que haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago escucha esto olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús me di a la tarea de buscar esta palabra de extendiéndome esta es una palabra que literalmente significa hacer un esfuerzo extra en inglés dice la palabra straining y esa palabra es utilizada solamente una vez en el Nuevo Testamento esta carrera y esta meta exige toda nuestra fuerza el día de hoy no voy a poner en especial el costo de la carrera que tenemos por delante mi amado estamos a punto de entrar en un nuevo despertar de lo que Dios quiere hacer con la iglesia de Cristo en el planeta tierra pero nos va a costar todo lo que tenemos de hoy en adelante no podemos seguir viviendo de una manera cómoda sin tener en cuenta que hay gente que no tiene los ojos puestos en Jesús y depende de ti y depende de mí de ser buen ejemplo para que puedan entrar en esto que se llama vida eterna amado el apóstol Pablo decía dejo todo lo que queda atrás yo te propongo esta mañana que tú jamás podrás lanzarte a lo que Dios tiene preparado para ti si sigues lamentando lo que queda en el pasado en las palabras de Frozen let it go let it go tenemos que dejarlo mi amado no podemos vivir del ayer y de las glorias del pasado es momento de meternos en esta carrera y decir Dios me lanzo a lo que tú tienes preparado para mí lección número dos que quiero compartir es que la vida de cristiano no solamente tiene una meta pero también tiene una motivación sabe que a mí me falta motivación para correr cuando mi esposa y mi hija me invitan a correr a mí me falta motivación yo sé que no se nota por eso es que casi no como pero si yo comiera como como la gente normal mal créeme lo que estuviera ocupara ocupara el doble de espacio que hay aquí pero a mí me falta motivación para salir a correr o para hacer ejercicio lo confieso públicamente quizá no le guste a usted soy pecador no me gusta hacer ejercicio I hate it prefiero dejar de comer que hacer ejercicio pero mucha gente en la carrera cristiana a veces le falta motivación por lo cual no corre con el empeño y el entusiasmo que debe correr amado pero usted y yo tenemos una motivación y déjate recuerdo que esa motivación es que hay un premio mira lo que dice la palabra de Dios en primera a los corintios capítulo 9 24 dice no se dan cuenta una vez más el apóstol Pablo dice que en una carrera todos corren pero sólo una persona se lleva el premio así que corran para ganar amado cuando usted y yo estamos corriendo debe haber una motivación interna cuando yo en mis fracasos fallidos de hacer ejercicio quizás no sé si tú lo has hecho pero yo me he metido a YouTube y he buscado videos de motivación para hacer ejercicio si y luego me sale I the Tiger tan 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 o me sale una música y mientras está tocando la música soy motivado estoy movido estoy sudando digo si mañana lo voy a hacer y al siguiente día que crees amado en nuestra carrera como hijos de Dios la motivación debe ser constante cada día debes de tú tener esa motivación señor porque estoy corriendo estoy corriendo porque hay un premio alguien te dirá es que eres muy interesado dígale claro que soy interesado yo quiero un premio nadie corre en los Juegos Olímpicos porque le den un apretón de manos verdad que no sería absurdo la preparación de tantos tiempos de tantos años literalmente para que tenga un apretón de manos yo quiero una medalla amado usted y yo corremos con la motivación correcta porque hay un premio que está delante de nosotros yo veo aquí en esta congregación de santos pastores veo ministros veo doctores veo ingenieros y cada uno de ustedes mi amado tiene un premio reservado si somos fieles al llamado que Dios nos ha hecho para servir a Dios tú no tienes que estar detrás de un púlpito hay instrumentos escúchame hay instrumentos amigo que me estás viendo en la mano de Dios que jamás se van a poner detrás de un púlpito y son tan eficaces y tan necesarios en el cuerpo de Cristo pero tenemos que mantenernos con la vista puesta en los ojos sabiendo que hay un premio que ganar cuando hay un premio si vamos a aplaudir vamos a darle palmas bien al Señor usted llegó acá con la necesidad de congregarnos y usted quizá es que yo quería ver a los amigos pues los estás viendo con máscara no hay mucho que ver pero estoy seguro que llegamos a con el deseo profundo de sentir la presencia de Dios yo no sé si tú lo sentiste pero cuando comenzó la alabanza a mí se me pusieron los pelos así así dije como que se está paseando alguien por aquí como que ya llegó y llegó el momento en que uno o dos entraron por esa puerta venimos a mi amado pasa cual es el premio el mayor premio es el mismo él es el mayor premio puedes buscar riquezas puedes buscar familia le digo a los predicadores jóvenes y los que van a ser pastores algún día no busques la fama no busques la gloria del hombre ni la buena reputación de los hombres búscalo a él y cuando lo busques a él él te va a dar todo lo demás que tú necesitas enseñemos a nuestros hijos mi amado que tener una carrera es bueno tener un buen trabajo es bueno tener una casa bueno pero el mayor premio que podemos encontrar los hijos de Dios es Jesucristo mi madre seguimos con la lección amén gloria a Jesús lección número 3 que podemos aprender esta mañana es que la vida del cristiano tiene meta ya lo dijimos tiene motivación pero también tiene inspiración mira lo que dice Hebreos 12 versículo 1 y 2 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos tan grande nube de testigos practicaba el otro día con mis hijos ellos les encanta el fútbol y hemos ido a algunos juegos en donde ha habido 30 mil personas fuimos a un juego de México Chile donde había 50 mil personas aquí en el estadio y les comentaba es probable que dentro de muchos años no volvamos a tener un evento masivo donde se congregue tanta gente no sabemos si jamás vamos a poder ver un estadio azteca lleno o un estadio donde haya 50 mil 60 mil personas no lo sabemos de hecho si tú puedes ver todos los deportes ahora se juegan en silencio y no sé si sea lo mismo pero todos los que han jugado algún deporte o hemos jugado algún deporte sabes que cuando está en las gradas tus fanáticos están vamos verdad como que hay más energía y hay más emoción de hecho en algunos partidos les han ponido bocinas con sonido para que el jugador se sienta en familia es distinto jugar en silencio que jugar con testigos que te están motivando pero que más aún te están inspirando a que corras tu carrera con fuerza el autor de los hebreos en este pasaje si tú lees la primer frase de ese versículo dice por tanto dígale a su vecino por tanto eso significa que es la continuación de un mensaje o de unas palabras que ha estado elaborando si usted tiene la delicadeza por favor de en su biblia o en su teléfono celular de ver el capítulo 11 de hebreos enmarca una galería de personas que vivieron por la fe esta esta galería de héroes esta enumeración de personas nos lleva a la conclusión en el versículo 12 de que hay algo que tenemos que poner atención por eso aparece la frase por tanto pastor que me estás tratando de decir esta mañana te quiero decir mi amado que usted no es el primero que ha enfrentado las luchas que está enfrentando que ha habido santos que nos han precedido en la carrera y son una inspiración para que nosotros hagamos lo mismo y corramos con el mismo empeño y dedicación que ellos lo hicieron no hay dicen no hay campo en esta carrera para un esfuerzo mediocre pastor I'm sorry somos amigos ¿verdad? seguimos siendo amigos lo vamos a comer después de aquí I'll buy ok no hay espacio pastor para gente que va a correr a su lado con un esfuerzo mediocre it's all or nothing es todo o nada uy aquí yo sé que aquí le está pegando a alguien fuerte alguien que ha dado solamente el 50% o el 60% y con él es todo o nada esta gente que corrió antes de ti mi amado esta grande nube de testigos les costó la vida les costó posiciones les costó que rehusaran llamarse hijos de la hija de Faraón les costó todo escúchame les costó todo aquello por lo cual tú y yo nos despedazamos cada día lo rehusaron porque sabían que tenían una carrera por delante hay un silencio que hace acá los proyectores esto es algo bueno o algo muy malo pero yo creo que es bueno esto es amado wake up y entiende que tienes que mantenerte inspirado porque hay gente que te está viendo de arriba lo que estás haciendo el día de hoy estos testigos ya no son participantes ahora están en la congregación animándonos para seguir adelante si tú tomas tu biblia si no la trajiste arrepiéntete no es cierto el capítulo 11 de hebreos el versículo 4 dice por la fe fue que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín versículo 5 fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir versículo 7 fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia versículo 8 fue por la fe que Abraham obedeció versículo 11 fue por la fe que Azazara pudo tener hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciano hay un factor que nos mantiene inspirados es que esta gente lo hizo y nosotros también lo podemos hacer el enemigo va a tratar de decirte tú eres débil tú no puedes eres incapaz eres imperfecto oh sorpresa yo también dice la palabra de Dios que es el Dios de Abraham de Isaac y de Israel o no como dice tu Biblia el Dios de Abraham de Isaac y de repítalo por favor de quien de Jacob porque no dijo Israel porque Jacob era imperfecto porque Jacob era mentiroso Jacob en buen mexicano era bien tranza pero aún así Dios es Dios de ese tranza que de él hizo un pueblo amado que de él se hizo una familia para todas las naciones tú debes entender de que Dios quiere que te inspires en que ese Dios te sigue persiguiendo como lo cantamos hace un momento cada una de esas personas vivieron con una fe y pasó porque es importante esto porque Hebreos 11 6 está en tu bosquejo dice pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan un detalle y ese es otro mensaje el detalle más importante de la fe significa confiar usted no tiene fe en algo en el cual no puede confiar y usted no va a tener jamás fe en Dios si no puede confiar en Dios que nos dirían cada uno de esos gigantes ya voy concluyendo cual sería el consejo a nosotros los que aún no hemos llegado los que estamos aún luchando cada día cual es el resultado mi amado de una vida de fe primer resultado es Hebreos 11 7 leemos vamos a ver que sucedió con este personaje que es Noé y se fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios que le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe que cuál es el resultado mi amado el resultado es que una persona una persona puede marcar la diferencia una persona una persona en esta congregación puede marcar la diferencia si tú te das cuenta Noé comenzó a construir cuando tenía más de 500 años y usted dirá es que en aquel tiempo vivían muchísimo tiempo es que Noé no tenía nada que hacer si usted lee detenidamente el contexto en el cual él comenzó a edificar comenzó a edificar algo que iba contra todo lo que era natural y convencional en aquel tiempo no era como hoy que todos tenían un yate en la marina no había barcos en aquel tiempo pero Dios le dijo construye un arca tomaron décadas pero siguió construyendo pasaron décadas y no llovía pero seguía construyendo la gente no creyó pero seguía construyendo mi amado va a haber situaciones que van a estar totalmente en tu contra para que corras la carrera que tienes por delante pero tú sigue corriendo no hay nada que te pueda detener mi amado porque la carrera ya el Señor nos ha garantizado la victoria en Cristo Jesús usted puede marcar la diferencia número uno está en tu bosquejo en qué áreas puedo marcar esta diferencia pues yo te voy a decir algo que es muy importante para mí yo puedo marcar la diferencia para mi familia tú puedes marcar la diferencia para tu familia en Génesis 7 1 de la nueva versión internacional dice el Señor le dijo a Noé entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación hay algunos de ustedes mis amados y no tienes que ser necesariamente el padre de familia puedes tú ser quizá el hijo el cuñado el primo el único que le ha creído a Dios en tu familia y tú dirás soy insignificante no tengo facilidad de palabra no canto como los muchachos no toco el piano como Ramiro no puedo hacer muchas cosas pero cuando tú corres tu carrera y te mantienes enfocado en la meta te mantienes motivado y cada día te inspiras para correr mi amado yo te digo que el resultado en tu vida será que tú vas a marcar la diferencia para tu familia te voy a dar una idea tú puedes levantar tu teléfono esta tarde y marcarle a un primo a un cuñado a un miembro de tu familia y decirle te quiero marcar y te quiero decir que Dios está contigo y va a decir pero porque y dile está contigo porque yo le estoy pidiendo que esté contigo y tú no sabes el impacto que tiene cuando tú le haces caso a Dios y quieres marcar la diferencia en la vida de una persona te voy a dar un testimonio que si no me lo crees no me importa porque es verdad yo no te puedo predicar algo que no he vivido pero yo he tenido la impresión a veces incluso de marcarle aquí al siervo a un amigo en la ciudad de México a un pastor en la ciudad X un pastor de Michoacán que le dije pastor te quiero hablar porque tu esposa está en mis pensamientos y quiero que le digas que tu esposa no está sola que el Señor sabe exactamente lo que está sufriendo y decir estás loco Juan si yo sé lo entiendo pero le hice caso a Dios y el pastor en el teléfono comenzó a decirme mi esposa ha estado pasando por esta situación no te puedo dar detalles pero el simple hecho de atreverme a creerle a Dios y hacer una llamada de teléfono impactó la vida de una persona marcó la diferencia en tu trabajo tu no tienes que ser un teólogo un experto simplemente tienes que creerle a Dios que estás en medio de una carrera en la cual tu vas a afectar la vida de la gente última última observación que quiero hacer aquí en tu bosquejo puedes marcar también la diferencia para con Dios dice segundo de crónicas 16 9 el punto es marcar la diferencia para con Dios segundo de crónicas 16 9 dice el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes les son fieles hay otra versión que dice a los que tienen un corazón perfecto para con él este corazón perfecto es un corazón perfecto en una manera abstracta pero perfecto en el sentido de que tenemos todos los miembros y todo lo necesario para vivir una vida piadosa para vivir una vida que agrada a Dios la frase que se me viene lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir ahorita Dios te ha capacitado para vivir una vida piadosa una vida que lo agrada a él es el enemigo el que te miente y te dice tú no puedes yo estoy esta mañana aquí predicándote para derribar todo argumento y decir tú puedes correr la carrera que tienes por delante malo centro familiar cristiano te voy a decir esto con mucha convicción está a punto de vivir los mejores momentos que ha tenido se va a levantar una serie de hijos espirituales que van a comenzar a impactar a través de diferentes medios puedo ver a jóvenes quizá ministrando a través de diferentes plataformas sociales negando lo que el enemigo ha tratado de ser popular y aceptable en nuestro entorno y en nuestra cultura pero debemos correr la carrera ponte de pie esta mañana te voy a dar un versículo más y es quizá el versículo más alentador de esta mañana es el versículo que me ha ayudado a mantenerme en curso aun cuando no tengo aun cuando pierdo de vista la meta cuando me falta cuando me falta motivación cuando me olvido de estar inspirado cuando me olvido de que puedo marcar la diferencia en mi familia para con Dios hay un versículo que me anima y me empuja a seguir adelante y es el último versículo que está en tu bosquejo y dice el Señor Jesús y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo mi amado hay dos cosas con las cuales quiero cerrar esta mañana son las dos últimas cosas que están en tu bosquejo no temas ser diferente pastor centro familia cristiana es diferente a las demás iglesias eso aplica para la iglesia y aplica en tu vida no temas ser diferente y no tengas miedo de hacer algo por primera vez no temas Él está con nosotros Señor esta mañana queremos venir delante de ti y queremos proclamarte como nuestro Señor queremos declarar que tú estás con nosotros y que hay una carrera que debemos correr Señor hacia adelante que vendrán obstáculos Señor pero cada obstáculo será una oportunidad para que tú te glorifiques en medio de nosotros te doy gracias de antemano Señor por los milagros que tú vas a hacer en medio de nosotros y no es porque viene un predicador especial porque porque hay un evento específico es porque tu presencia está en medio de nosotros y donde tú estás Señor ahí hay sanidad hay paz hay quietud hay victoria en el nombre de Jesús creemos Señor no por lo que vemos creemos Señor que aunque no veamos cosas tú estás con nosotros esta mañana Señor yo veo centenares de gente quizá no físicamente Dios pero quizá miles Señor de hijos espirituales sirviéndote corriendo Señor una carrera para marcar una diferencia esta mañana Señor es el momento de tomar acción es el día especial Señor para retomar Señor con fuerza la carrera que tenemos por delante y queremos declarar Señor que tú vas a tomar esta iglesia y llevarla a otro nivel porque tú te lo has propuesto y así será que tú vas a emplear Señor a personas a ministros aquí en este lugar para hacer cosas maravillosas cosas que nunca antes hemos visto y es porque creemos que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús amén que el Señor te bendiga Cristo cordero vencedor estás sentado en tu trono de poder estás reinando con toda autoridad tu reina tu reina tu reina Señor tú eres mi Cristo cordero vencedor estás sentado en tu trono de poder estás reinando con toda autoridad tu reina Señor tu reina Señor tú Dios de la creación digno de adoración cordero vencedor Dios eres el gran no soy y hoy mi vida te la adoro te la entrego con amor tú mi fuerza tú mi poder tú mi fuerza y poder tú das vida a mi ser sólo tú glorioso Emmanuel eres mi amigo fiel fiel Cristo cordero vencedor estás estás sentado en tu trono de poder estás reinando con toda autoridad tu reina Señor sólo tu reina Señor con toda autoridad con toda autoridad tu reina Señor tu reina Señor tu reina Señor Dios Dios es bueno Dios es rey de esta forma vamos a ser despedidos iglesia que Dios les bendiga que Dios me bendiga que Dios nos bendiga es un gusto adorar a Dios juntos en este lugar agradecerte por lo mucho que me das por traer Dios por hacerme tan feliz hoy te canto a ti ya ni recuerdo mi soledad tus días grises ya quedaron tiempo atrás